Dios te bendiga, hoy quiero traerte una pequeña reflexión acerca de nuestros amigos, compañeros, amistades y el problema no es que nosotros no podamos compartir con nuestros amigos el problema es que nuestros amigos hacen ciertas cosas que nosotros no podemos hacer porque ellos no les sirven a Dios, ellos no tienen temor, el mismo temor que tú tienes nuestras amistades no la tienen entonces el problema es que las cosas que ellos hacen impacten en tu vida y que las cosas que tú haces no impacten en la vida de ellos quiero leerte en 2 Corintios 6.14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas ese es el detalle en el intro que comencé que el problema es que las cosas que tú haces a nuestros amigos no les agradan entonces las cosas que ellos hacen a nosotros no les agradan nosotros portamos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios rechaza todas las cosas negativas, las impurezas que muchos de nuestros amigos hacen el problema no es que tú no compartas con ellos porque tú puedes compartir con ellos sanamente el problema es que del mucho compartir con ellos tú comienzas a participar en actividades que a tu espíritu, a tu vida espiritual comienzan a afectar cuando tú comienzas a acudearte y a participar de ciertas cosas que tú no estás supuesto a participar ahí es donde comienza aunque tú no te des cuenta comienza un descaimiento espiritual en tu vida y aunque el Espíritu Santo comienza a reprenderte en tu mente y a dejarte saber que está mal la unión, el compañerismo que tú estás teniendo con esa persona si tú continúas acudeándote con esa persona porque quizá te da cosas como hacerlo sentir mal pero entonces el no hacerlo sentir mal a él y dejarle saber que tú no puedes participar de ciertas cosas con ello entonces comienza en tu vida espiritual entonces a decaer el problema no es que tú no te acudes con él, que tú no compartas con él pero haz un balance, que tú puedas participar con él en ciertas actividades sanas pero que también tú puedas predicarle la palabra a él que tú puedas ser de impacto a su vida que tú puedas hacer una diferencia en la unión que ustedes tienen como amigos así que no deje que las situaciones, los eventos de tus compañeros o tus amigos no influyan en tu vida porque esto va a traer un decaimiento en tu vida espiritual sino que tu vida espiritual, tu vida con Dios, tu relación con Dios impacten en la vida de ellos porque cuando tú compartas con ellos en alguna actividad pues estás compartiendo con ellos están hablando del evento que están compartiendo en ese momento pero que también Cristo salga a relucir en ese evento ¿me entiendes? que no sea todo lo de ese evento que no sea todo solamente lo que no es de Dios sino que Dios fluya en ese lugar y recuerda que no todos los eventos es para un cristiano no todos los eventos van a ser para ti tienes que aprender a decir que no porque acuérdate que ellos no tienen el mismo temor por Dios que tú tienes por Dios así que Dios te bendiga Dios te guarde